Señores, así lleva el lato, y ahora... Treviendo ángel, con los hermanos fríos De Grupo Soto Monsefú, en el segundo aniversario ¡Aro! Imagen.com, con Amarty Cordetero Me escondré en el olvido, tu recuerdo me hace daño Como quisiera olvidarte, para dejar de llorar El dolor que tú dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Y cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? Dilo a la Claudia ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me enamoré? ¿Para qué te enamoraste? ¿Para qué estés así? Marquito Velázquez Buenas Marcos Velázquez, la gente Me escondré en el olvido, tu recuerdo me hace daño Como quisiera olvidarte, para dejar de llorar El dolor que tú dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Y cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? Arriba las solleras, a ver dónde están